Sí, seguro. Hay una liga muy particular porque, como usted dice, hay muchos resultados que llaman la atención. No hay ningún equipo extremadamente consolidado, solamente París, que se ha alejado. Hay equipos que ahora juegan una sola competencia y que otros juegan otras competencias. Pero creo que todo estará desarrollado en aquellos equipos que, más allá de su sistema, su forma de jugar o su estilo, tengan la contundencia. Aquellos que sean defensivos tendrán que ser más contundentes. Aquellos que sean ofensivos tendrán también que serlo. Pero si no se es contundente en este tipo de final de torneo, por más que los desarrollos sean favorables, seguramente va a haber un inconveniente. Nosotros tenemos que saber de qué tenemos que mejorar en la contundencia en las áreas, tanto en el área propia como en el área rival, para tener algún tipo de posibilidades con equipos que van subiendo, como Lyon, como Lille, como Mónaco, como Rennes, como Lenz. O sea, son equipos que ya tienen una historia, conocen muy bien la liga, nos llevan a cierta ventaja. Un grupo nuevo como nosotros, muy joven, que trata de instalar una manera de jugar con la presión que tiene también jugar en este club, más allá de su juventud y de lo que se genera la obligatoriedad de ganar seguido. O sea, hoy eso también juega un papel importante en lo mental, para que nada nos genere ningún condicionante negativo. Necesitamos condicionantes positivos para generar algún tipo de posibilidad con equipos que son muy fuertes de cara al final.